Muy buenas tardes con todos los presentes. Le damos la cordial bienvenida al tercer día del curso Depósito de Relaves, Estudios Básicos y Diseño, organizado por la empresa Andes y el grupo estudiantil YoGruPUN. En los días anteriores hemos visto los temas de Introducción a la Ingeniería de Depósito de Relaves, Sismicidad y Peligro Sísmico, y el tema de Investigaciones Geotécnicas y Canteras. Por el día de hoy tendremos los temas Hidrología y Balance de Aguas y Modelamiento de Rotura de Precios. Para iniciar con el primer tema, vamos a presentar a los primeros ponentes, el primer ponente es el ingeniero Carlos Parraguirre. Él es ingeniero senior de Hidrología e Hidráulica en Andes, Perú. Además es ingeniero civil graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y cuenta con estudios de doctorado en Recursos Hídricos. Además tiene más de 33 años de experiencia en proyectos civiles y mineros desde el nivel conceptual hasta la ingeniería de detalle y de izquierda. Su experiencia incluye el desempeño como ingeniero revisor en las materias de Hidrología, Hidráulica, Hidrogeología, Recursos Hídricos, Manejo de Aguas y Revisión de Seguridad de Precios. También es profesor asistente en Recursos Hidráulicos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo tendremos también como ponente a Talía Ordinola, la cual es ingeniero de Recursos Hídricos e Hidráulica en Andes, Perú. Talía es ingeniero civil graduada y titulada en la Universidad Nacional de Piura, Perú. Cuenta con estudios de Recursos Hidráulicos y Balance de Aguas con el modelo GoldSim. Además tiene más de 5 años de experiencia en proyectos civiles y mineros desarrollándolos desde el nivel conceptual hasta la ingeniería de detalle. Su experiencia incluye el desempeño como líder de proyectos hidráulicos, recursos hídricos y manejo de agua en unidades mineras ubicadas en el Perú y en el extranjero. Vamos a dar inicio a la presentación indicando a los asistentes que las preguntas deben ser realizadas en la sección UA o Preguntas y Respuestas y las cuales serán respondidas al finalizar el bloque respectivo. Voy a dejar de presentar y le voy a dar el pase a los ingenieros. Gracias Miguel por la presentación. Voy a proyectarlo, por favor. ¿Me confirmas si pueden llegar a visualizarlo? Sí, Vanessa. Es Italia, perdón. Se apreció. Ok. Bueno. Bienvenidos al curso. En esta ocasión vamos a tocar el tema de hidrología y balance de aguas enfocados a los depósitos de relave. Como contenido vamos a tener una introducción, hidrología, vamos a hablar un poco del ciclo hidrológico y entraremos en materia en el balance de aguas. Conversaremos un poco sobre los fundamentos teóricos, parámetros de diseños claves y formulaciones, ¿no? Y finalmente recomendaciones finales basadas en la experiencia. Muy bien. Bueno, creo que ya a lo largo de la semana ya conocemos lo que es un depósito de relaves y los componentes de este, ¿no? Tenemos, solo para afianzarlo, tenemos un depósito de relaves, está conformado por la presa o dique de contención, ¿no? La playa de relaves, que está conformada por la disposición de este material, ¿no? Y la laguna de aguas claras, que se forma por lo general en la cola del depósito, pero va a depender mucho de la zona en donde se disponen los relaves, ¿no? Muy bien. Hablemos del ciclo hidrológico. ¿Qué denominamos ciclo hidrológico? Se va a conceptualizar como el cambio de grandes cantidades de masa producidas por la descendencia de la precipitación, ¿no? La descendencia de la evaporación y también en forma de escorrentilla superficial y subsuperficial. Bueno, debido a que este es un proceso global y que esta circulación es dinámica y continua, el agua es considerado como el recurso natural renovable, ¿no? Porque al final, ya sea por la escorrentilla superficial, subsuperficial, siempre regresa de manera temporal a sus fuentes, ¿no? En el gráfico se puede expresar, se aprecia de manera clara este proceso. Ahora, el balance de aguas ya enfocado un poco más en lo que es los depósitos de relaves, basa su criterio en la ecuación de continuidad. Si bien es cierto, la expresión puede llegar a ser muy simple, la cuantificación de los términos puede llegar a ser muy complicada dependiendo de la disponibilidad de datos que se tengan, ¿no? Y del nivel de detalle que se quiere llegar con un balance de aguas, ¿no? En este caso, se va a estar conformado por los volúmenes de entrada, volúmenes de salida, y nos va a dar como resultado el cambio de almacenamientos, ¿no? En el depósito. Ahora, los volúmenes de entrada, ¿quiénes son los que me los van a conformar? ¿Qué parámetros me van a conformar los volúmenes de entrada? Estos van a ser también muy variables, dependiendo de la situación en que queremos analizar, ¿no? Pero tendremos la precipitación sobre la playa, la precipitación sobre la laguna de aguas claras, precipitaciones sobre las áreas de aportes internas, aguas en relaves, aguas por consolidación, ¿no? Y los volúmenes de salida van a estar conformados por la evaporación en la playa de relaves, esta, más adelante vamos a ver que se divide en dos a su vez, ¿no? En playa activa y en playa inactiva. También tenemos la evaporación en la laguna, agua retenida en relaves, pérdida de agua por rehumectación, recuperación de agua de los drenes, ¿no? Recuperación desde el agua de la laguna, clarificación e infiltración. Estos tres son variables, son opcionales, va a depender mucho de nuestra región de análisis, ¿no? Muy bien. En este slide podemos ver una sección típica de un depósito de relaves, ¿no? Como se les comentaba en el primer slide, vimos que la laguna estaba conformada en la cola, ya que la disposición... No, a ver, volvamos un poco. La disposición del relaves estaba dando a partir de la cresta, ¿no? Por eso la pendiente estaba dando paso para que la laguna de aguas claras se formara en la cola, ¿no? En la sección que muestro a continuación... La disposición del relave se está dando en la zona de la cola del relave, ¿no? Es por eso que la laguna se está formando adyacente al dique o a la presa, ¿no? Es muy importante también definir nuestra región de análisis. De eso va a depender los parámetros de diseño que vamos a necesitar, cuáles van a ser nuestros volúmenes de entrada y salida que vamos a tener que considerar. En el caso, en este caso, la región de análisis se está involucrando a la precipitación, a la evaporación en la playa activa, en la playa inactiva, a la evaporación en la laguna, la infiltración, porque vemos que está conformado sobre el mismo terreno natural. Y también sobre la infiltración en la presa, ¿no? En el muro de estéril, que va a ser colectado a su vez por un drain, ¿no? Y esta hacia una piscina colectora de filtraciones. Ahora, en este siguiente slide, nuestra región de análisis se reduce y también se están eliminando algunos parámetros. Ya no tenemos infiltraciones en la playa porque se está considerando una capa impermeable en el depósito, ¿no? Y ahora ya no se está considerando las filtraciones de la presa. Se está limitando solo a trabajar en esta zona, ¿no? Así también reducimos la cantidad de parámetros que se van a utilizar. Esto va a depender mucho del tipo de proyecto que tengamos, el nivel en el que trabajemos. ¿No? Muy bien. ¿Qué más debemos saber para iniciar un análisis de balance de agua en un depósito de relaves? Saber cuáles son las etapas de disposición en las que va a estar sujeto nuestro depósito, ¿no? En este caso fue un depósito de relaves con tres etapas, en donde la cota del ticket es cambiante en los tres, ¿no? Y por ende también la configuración en planta del depósito es cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? No es continua. Perdón, no es estático. Muy bien, para expresarlo de una mejor manera, en este gráfico podemos apreciar lo que es la variación de crecimiento en un depósito, ¿no? Que va a ser siempre dinámico, ¿no? En tres etapas, la diferencia de elevaciones en el dique, ¿no? La línea en gris sería la disposición, la elevación del punto de arranque del relave, y la variación de la laguna de aguas claras. Así mismo, tiene un comportamiento similar el fondo del depósito, ¿no? Algo que no pasa en una presa de agua. En una presa de agua, la elevación del dique es única, ¿no? Y lo que va a fluctuar a través del tiempo es la variación del almacenamiento de la presa. Si bien es cierto también el fondo del depósito de la presa de agua es único, este va a ir disminuyendo, va a ir disminuyendo su capacidad de almacenamiento a lo largo del tiempo a causa de la acumulación de sedimentos en el fondo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más debemos tener en mente para un análisis de balance de agua? Los parámetros de diseño clave. Estoy listando algunos. Como les repito, esto va a depender mucho de nuestra región de análisis y del nivel de detalle que queremos llegar, ¿no? Tenemos la capacidad total del relave, tasa de producción, el periodo de la operación de este componente, el mes de inicio, porcentaje de sólidos en pulpa, densidad seca del relave, gravedad específica, coeficiente de la escorrentía del área interna, coeficiente de escorrentía sobre la playa del relave. También se puede analizar el periodo de retorno de un evento ideológico extremo, ¿no? También esto va mucho de la manera del porcentaje de falla de las estructuras hidráulicas de entorno. Ojo que cuando hemos hablado al inicio del área interna, me refería considerando que es un depósito ya cuenta con estructuras hidráulicas de contorno, ¿no? Que van a colectar en primera instancia a todo el flujo de la cuenca o hasta arriba de este, ¿no? Si no tuviera estas estructuras hidráulicas de contorno, tendría que considerar todo el área de la cuenca, ¿no? Infiltración y capacidad de bombeo disponible en las barcas. Muy bien. Empecemos ahora un poco hablando sobre las formulaciones. Uno de los parámetros o flujos de entrada que se van a considerar es la precipitación sobre la playa, ¿no? Está denotada por la precipitación, el área sobre la playa, el área de la playa y el coeficiente descorrentivo, ¿no? Este primer volumen, debido a la formulación que presentamos, está teniendo como resultados unidades en metros cúbicos por mes. Otro componente es la precipitación sobre la laguna de aguas claras, ¿no? En este caso vamos a tomar la precipitación mensual, el área de la laguna de aguas claras, y tenemos como resultado metros cúbicos por mes, ¿no? Es un volumen de entrada. Y también, aquí creo que se va a entender mejor lo del área interna que explicaba al inicio, ¿no? Va a estar conformado por la precipitación, el área interna y el coeficiente descorrentivo, que va a depender mucho de la capa, de la cobertura que tenga, ¿no? El área interna, en este caso, en particular, es esta franja en rojo, debido a que este depósito ya cuenta con canales de contorno, ¿no? Que colectan toda el área de la cuenca de aguas arriba. De no estar presente a estas estructuras, esta área interna se convertiría en toda el área de la cuenca de aguas arriba. No, bueno, estas formulaciones son formulaciones básicas, ¿no? Para un análisis de agua básico, también existe, este volumen también puede estimarse utilizando otros modelos hidrológicos, ¿no? Como lo son el modelo SMA, ¿no? Podemos hacer también uso del modelo de GHMS, el modelo GR2M, ¿no? El modelo GR4J, que ya, por las formulaciones, necesita mucho más parámetros y mucho mayor detalle, ¿no? Otro volumen de entrada es el agua en relave. ¿No? En este caso, lo que vamos a utilizar va a ser la producción, las toneladas de relave en seco, ¿no? Y la concentración de peso de sólidos en pulpo. No, este es uno de los parámetros de diseño clave que listaba al inicio, ¿no? Ahora, esta concentración de peso en sólidos nos ayuda también un poco a clasificar el tipo de relave, ¿no? Como lo vemos en este siguiente slide, ¿no? Hablamos de un relave convencional cuando el porcentaje de concentración varía entre 25 y 50 por ciento, un espesado cuando varía de 50 a un 75, ¿no? Un relave en pasta cuando ya varía de 70 a 80, ¿no? Y un filtrado que ya sería, estaríamos hablando de rangos a partir de 75 a 85 por ciento. Los tres primeros sí estarían aptos para entrar a un análisis de balanza de diálogos como el que estamos presentando. Sin embargo, cuando hablamos ya de un relave filtrado, el tratamiento, las formulaciones que se van a utilizar van a ser diferentes, ¿no? Porque ya se va a comportar como si estuviéramos hablando de un pack de licitación o un depósito, ¿no? Un depósito de los módulos. No con las mismas características, pero sí con el mismo tratamiento para el análisis de balanceo. Ahora hablaremos sobre los volúmenes de salida. Tenemos a la evaporación sobre la laguna. La vamos a utilizar en este caso para esta formulación de la evaporación media anual, el área sobre la misma laguna y el coeficiente de evaporación sobre esta laguna, ¿no? Ahora, este coeficiente de evaporación, el valor típico que se utiliza en los análisis de 0.7, sin embargo, este coeficiente varía dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el proyecto, ¿no? Si es un clima cálido, se pueden recomendar coeficientes de evaporación que varían desde 0.7, menores a 0.7 y entre 0.6, ¿no? Con un clima frío, ya se hablaría de coeficientes aproximados a 0.85, ¿no? Ahora, evaporaciones sobre el área de la playa. Les comentaba al inicio que la evaporación sobre la playa se va a dividir en dos, lo que es el área activa y el área inactiva. El área activa básicamente va a ser el área que va a estar directamente en contacto de los espigots, ¿no? En este caso, los espigots se van a encontrar distribuidos a lo largo de la cresta, ¿no? Y el área activa serían las franjas rojas que se muestran en el gráfico, ¿no? Para hallar el volumen sería la evaporación por el área activa, ¿no? Y el coeficiente de evaporación sobre esta misma área, ¿no? Cabe resaltar que este coeficiente no debe ser superior a una superficie, el coeficiente de evaporación de una superficie de agua, ¿no? Va a tener cierto grado de humedad, pero no se va a comportar igual. Ahora, ¿cómo estimo esta área activa en playa? Les presento una formulación que utilizamos, ¿no? Que utiliza un factor de ajuste, el caudal en pulpa que sale de los espigots a la hora de la descarga del relave, y la pendiente de la playa que se forma, ¿no? Esa pendiente de la playa también depende del tipo de relave que sea, ¿no? Si es un relave en pulpa o un relave espesado, va a tener diferentes pendientes en su playa, ¿no? Con esta formulación vamos a llegar el ancho, ¿no? Y con la longitud de playa hasta el nivel de la laguna de la Báscara vamos a tener el área activa. Ahora, la aparición sobre el área inactiva, bueno, serían ya las áreas restantes, ¿no? ¿Y por qué le llamamos áreas inactivas? Porque estas áreas ya no van a estar con una cantidad de agua igual a las áreas que están inmediatamente debajo de los espigos porque en esta zona va a estar la descarga de relaves de manera continua, ¿no? 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 Este volumen y este volumen de salida va a estar dado por la evaporación del área inactiva como lo mencionabas en las áreas restantes y por un coeficiente de evaporación. ¿No? Hay que tener en cuenta también que este volumen no debe superar la precipitación más la humedad en la capa superficial. ¿No? Ahora le doy pase al ingeniero Carlos para que continúe con con la exposición. Bien, muchas gracias, Talía. Muy interesante lo que has expuesto. Estoy solicitándote el control. Bien. Hay un tema que está ligado a lo que acaba de exponer Talía es las pérdidas por rehumectación. ¿Qué sucede? Que los relaves van saliendo por sus emisores que se llaman espigots en forma alternada. O sea, no necesariamente todos están funcionando a la vez. Funcionan intermitentemente. entonces funcionan en un momento y después ya no ya no funcionan y empieza a secarse a secarse la playa donde antes estaba discurriendo el relave y entonces se va perdiendo humedad. Entonces se crea una condición no saturada que cuando se vuelve a activar nuevamente ese espigot genera un proceso de los vacíos que se han dejado se tienen que se tienen que llenar nuevamente. Hay unas pérdidas que se llaman por rehumectación porque se va a cubrir los vacíos que quedaron que se formaron por proceso de evaporación. Entonces esto está ¿cómo se cuantifica? Está en función del grado de saturación. Un suelo saturado cien por ciento pero conforme se deja de disponer los relaves esa humedad va disminuyendo. Entonces se crea un un espacio y ese espacio es cubierto cuando nuevamente el flujo discurre encima. Entonces este es un proceso complejo pero que se evalúa de una forma simple para cálculos básicos con parámetros que más o menos funcionan bien cuáles son los grados de saturación antes y después del humedecimiento. Se sumen cero noventa y cinco y cero y cero ochenta y cinco. Y para saber cuánto espacio hay está en relación a la relación de vacíos final. pero es la relación de vacíos final en el proceso de consolidación inicial. ¿Qué cosa es consolidación inicial? Vamos acá. Este es un diagrama de lo que sucede en un relave que ha sido descargado desde la tubería y se deposita en en el depósito. Entonces aquí tenemos el el slurry o la pulpa de relaves que llega con una cantidad de agua y conforme pasan los días se va deshaciendo esa cantidad de agua. Al principio esa por lo que se va asentando rápidamente el sólido disminuye disminuye su espacio su espacio de vacíos y genera agua que va a discurrir y va a llegar hacia la laguna de cantación. A la vez se activan los procesos de evaporación se van evaporando parte del agua y también se va infiltrando pero esta infiltración ojo no es infiltración que se va que se va al fondo es la infiltración que pasa a la capa siguiente que está abajo de la de la lama de relaves. Pasando unos días continúa ese proceso se va consolidando de una manera rápida una manera rápida de tal manera que llega un momento en que ya se consolidó y ya digamos a todos por suficiente espacio la evaporación tal que ya el el material ya no está completamente saturado no ya tiene un espacio de vacíos lo que no está lleno de agua sino lleno de aire. Bien entonces en este en este recorrido en el tiempo que más o menos son de 20 a 30 días ¿no? se ha liberado el agua que se podía liberar rápidamente. En este ejemplo se pasó por ejemplo de 276 milímetros a quedar retenido solamente 91 milímetros de agua. Bien esta parte que está en rojo que significa el agua retenida es del agua que se ha retenido en los en los poros queda retenido en los poros pero evidentemente el proceso de consolidación va a continuar pero a un ritmo diferente mucho más lento para esa capa de relave realmente que son capas que se van y colocando unas encima de otras y en esta consolidación noten el orden de decenas de años pueden ser 20 años 30 40 años depende de cada de cada caso bien entonces lo que tenemos es lo siguiente en suma se pierde una digamos se devuelve una gran cantidad de agua solamente un mes y otra cantidad retorna pero retorna a un ritmo más más pausado más pequeño esto que retorna en este durante este tiempo que sería igual a esta cantidad pasar de acá a acá porque se conserva un desecho de esta cantidad esto se llama el retorno por consolidación por consolidación de los relaves entonces estas dos cosas se evaluan y tienen la formulación que voy a mostrar a continuación pero antes hay esta gráfica intermedia en el cual se muestra que las propiedades de consolidación varían según la granulometría de los de los relaves por ejemplo para relaves finos tenemos que al final alcanza una relación de vacío del 80% mientras que lo que son gruesos alcanzan una 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 un proceso de vacío más más pequeña se consolida más rápido es 0.60 es 0.30 entonces y qué pasa pues en en las superficies del depósito de relaves pues puede haber segregación puede haber parte más fina parte más gruesa entonces se complica la liberación de agua para cada una de estas fases segregadas va a ser diferente la formulación respectiva para la hora de tener los relaves está en función del espacio en la proporción de vacíos y eso está dado por esta por esta formulación en la que se prefiere utilizar la como parámetro la densidad seca de los relaves densidad seca saca el relaves evidentemente húmedo se le seca y se mide su densidad respectiva en medio de los ensayos clásicos de la geotecnia esta es agua que que se queda que se queda en los poros pero estos poros van a irse achicando por la consolidación y paulatinamente va a salir esta cantidad de agua por la consolidación pero esta cantidad de aquí denominada es una cantidad que se va a generar durante años mientras que esta se genera durante un mes aproximadamente entonces resulta que es una cantidad bastante pequeña en la mayoría de los casos cuando hay una excepción la excepción es cuando se trata de muy gruesos relativamente gruesos porque los materiales gruesos se consolidan rápidamente como saben ustedes por sus conocimientos básicos otra fuente de pérdida de agua es las filtraciones que ocurren tanto en el fondo donde está la cimentación que está en contacto con los relares como en el fondo de la laguna que está en contacto con el terreno el fondo el terreno natural que había antes entonces acá es una formulación que limita la cantidad de infiltración en función de la conductividad hidráulica de esos materiales que hay en la cimentación en un caso conductividad hidráulica del terreno natural ahora en la en lo que hay debajo de los relares pues puede haber digamos un terreno natural pero que sucede que ahí hay que escoger cuál es lo que se opone más al movimiento de aguas los relares son unos materiales muy finos entonces su permeabilidad de los relares es mucho menor que la permeabilidad de la cimentación entonces el que va a dominar el movimiento de filtración va a ser el menor es decir la conductividad hidráulica de los relares donde no hay relares solamente hay agua sobre terreno natural el límite estará dado por la conductividad hidráulica del terreno natural pero hay que notar que esta formulación está basado en que estas estos conductividades son los que limitan los flujos potenciales si hubiese algún caso especial por profundidad de relaves profundidad de agua que generen otra condición que haga una condición más más este que limite más la movilidad del agua esas serán las que dominen mientras tanto si esto no se produce estas son las filtraciones que se producirán bien 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 entonces digamos este con todas esas consideraciones más o menos entrepaso hemos hemos visto que hay flujos de entrada el agua que viene en los relaves flujos de precipitaciones que entran y flujos de salida que se llaman pérdidas por evaporación por filtración y por agua retenida en los relaves la diferencia entre las entradas y las salidas me va a permitir calcular este flujo de acá es el flujo de retorno hacia la planta de procesos entonces digamos toda la formulación me va a servir en esencia para calcular este flujo de retorno ahora hay unas situaciones que se pueden presentar por ejemplo acá hay filtraciones y la filtración se captura generalmente en una poza y digamos si las filtraciones no son de buena calidad no hay permiso como para poder descargarlas a voz abajo esas filtraciones tienen que retornarse generalmente se retornan hacia la misma relavera ya sea por condiciones de generalmente por condiciones de controlar la calidad del agua entonces aquí hay otro elemento claro que aquí hay que hacer digamos un balance adicional porque sería las sería digamos las filtraciones las filtraciones estas aquí ¿no? las filtraciones ya no estarían saliendo no estarían siendo capturadas por en esta poza y de vuelta es decir se puede en determinados proyectos que tengan esta componente eliminar este factor o reducirlo en todo caso en función de la eficiencia de la captura por la poza de filtraciones bien tenemos o hemos más o menos echado un vistazo al balance de aguas en el depósito de relaves el depósito de relaves está íntimamente ligado a la planta de procesos de la planta de procesos llega el flujo de relaves y del depósito de relaves se retorna el flujo excedente hacia la planta de procesos para que sea reutilizada en la generación de los nuevos relaves que entrarán entonces el regreso no necesariamente es un regreso directo desde la laguna de aguas claras no según sea la tecnología que se esté aplicando aquí se muestra una tecnología con hidrociclones de la misma laguna se devuelve no hacia la planta sino hacia los hidrociclones con el propósito de generar una dilución de agua ¿por qué? porque estos hidrociclones para funcionar bien necesitan una dilución no pueden trabajar con el relaves pesado necesitan diluirlo para que trabajen bien eso depende de las del diseño que se que se tenga ahora bien esto va a la siguiente idea varias de esas componentes que varias de las restricciones que se generan ¿no? el proceso ¿cómo vendrá? ¿se necesitará ciclones? ¿hidrociclones? ¿qué tamaño será la partícula? son procesos que son gobernados por la producción por el diseño de la producción o sea de extraer el mineral de mineral de valor del mineral excavado y triturado entonces son parámetros que no están bajo el gobierno del que hace el diseño y que hace la evaluación del balance de aguas están determinados por otras necesidades bien pero aquí en la planta de procesos hay dos condiciones que pueden suceder uno que se necesite agua porque quizás lo que regresa es es mucho menos que lo que se necesita para transportar los relaves entonces habrá una necesidad de demanda de agua entonces se llama en inglés make up water pero también podría darse la condición contraria que hay tanta agua esto generalmente sucede cuando hay estamos en una zona húmeda bastante precipitación entonces hay excedentes de agua que se produce y esos excesos de agua pues hay que ver su calidad si su calidad no es conforme con lo que se acepta para descargar tendrá que intercalarse una planta de tratamiento bien todas estas complejidades se pueden hacer pues en una hoja de cálculo pero resulta muy bastante manejable porque se hace por ejemplo por ejemplo correntía varían mes a mes dependiendo de las situaciones y así muchas cosas entonces lo más apropiado y más útil es utilizar modelos matemáticos dinámicos que se pueden implementar con el programa GoldSIM donde se establecen las ecuaciones correspondientes inclusive ecuaciones o ecuaciones físico matemáticas mucho más complejas por ejemplo piensen ustedes en la segregación de material sobre la superficie que se consolidan a diferentes velocidades y que son descargadas en diferentes temporadas según lo que sea el mineral de producción que se está que genera los relaves etcétera por otra parte las salidas son se pueden ver mejor por ejemplo aquí hay una salida de la variación de volumen en la laguna de aguas claras como varía o se estima como variará a lo largo del tiempo según sea cierta política cierta forma de cómo usar el bombeo cuando activarlo cuando desactivarlo activarlo cuando está en 50% lleno o activarlo cuando está vacío qué resulta entonces todas esas investigaciones de qué es lo que puede resultar es bastante útil estos modelos dinámicos bien otra salida importante es la previsión de cómo son los niveles los niveles de agua con referencia a los niveles de la cresta y a los niveles de arranque los niveles de arranque de la playa ¿por qué? porque a veces se necesita mantener una playa seca una distancia entre este nivel y este nivel K evidentemente también se tiene que preservar un nivel entre el nivel máximo de aguas y el nivel de la cresta del dique generalmente en estas partes antes de que se construya una siguiente etapa es la etapa es el punto crítico que hay que cuidar y es el que podemos visualizar con estas herramientas de cálculo también por ejemplo evaluar los flujos en todas las partes aquí estoy presentando el flujo o el flujo de demanda de agua entonces se ve aquí una salida determinística esta es una zona árida una zona árida siempre necesita agua excepto en la temporada de lluvias que ayuda un poquito pero el resto del año pues es bastante agua la que se necesita hay un pico inicial porque hay que llenar hay que llenar el agua para el arranque de operaciones y acá este un análisis pero ya de punto de vista probabilístico donde se ha visto no digamos lo que sucede un año en promedio sino en diferentes circunstancias con años muy húmedos o años muy secos cuando estarán con años muy muy húmedos pues evidentemente puedo tener yo la demanda cero pero en demanda en años secos la demanda me sube pero no es mucho más que lo que para un año normal los modelos dinámicos permiten también evaluar cuáles serían los resultados si los parámetros fuesen diferentes por ejemplo la evaporación fuese más o menos 10% fuese diferente los coeficientes de la cimentación los coeficientes de conductividad hidráulica 5 veces más o 5 veces menos ¿no? ¿y cómo variaría eso? en los estimados de demanda de agua ¿no? en el agua recuperada de las lagunas claras noten ¿no? puede ser una variación bastante bastante grande de acá baja la recuperación de las lagunas claras pero sube la recuperación desde el aluvial bien entonces esto eso nos permite tener una herramienta para tomar las decisiones ya sea a nivel de proyecto ¿qué cosa voy a hacer? quizá hago este tipo de reglavera la revisto por abajo o no necesito revestirla por abajo hago con hidrociclones el dique o lo hago con material de prestado ellos generan diferentes salidas de balance de agua bien por último las recomendaciones finales es limitar bien la región de análisis porque de eso depende la formulación correcta del modelo de balance de aguas o sea el modelo que he presentado es válido solamente para cierto caso no para todos para esto se debe tener un conocimiento firme en los procesos físicos y las limitaciones de las representaciones físico-matemáticas ahora hay varios parámetros que no se conocen cuando se está a nivel de proyectos tienen que estimar simplemente evidentemente una estimación bastante ajustada para que las decisiones sean firmes el paso típico del tiempo típico es hacer el balance a nivel mensual pero cuando ya el proyecto se ha construido y está en operación evidentemente va a haber un desfase de lo que se predijo y lo que está resultando entonces para eso se necesita hacer una calibración al modelo para que tenga mejor predicción a lo que va a suceder en el futuro para eso es importante para eso es importante calibrar el modelo y tener información para hacer esa calibración es decir hacer monitoreos sobre los parámetros climáticos sobre los flujos sobre los niveles y volúmenes de agua levantamientos matrimétricos y sobre un muestreo en el material que está en la superficie de la relavera y a la profundidad sobre qué densidades tiene para poder evaluar los flujos de consolidación y los flujos iniciales que se libera que se libera desde los relaves descargados bien el balance se utiliza sobre todo para interpretarlo y identificar la tendencia dominante tendencia dominante a tener demandas de agua o a excesos en los cuales una experiencia los los que las pérdidas principales son debidos a la humedad retenida en los poros y la evaporación en las playas activas y humedad esto digamos es poco podemos gobernar sobre esto pero sobre esto sí porque depende de cómo se va la forma cómo se va a descargar los relaves eso se puede se puede utilizar para reducir la pérdida bien tener presente de que en todo proyecto minero y sobre todo de proyectos de relaves el crecimiento es dinámico y ahí puede haber muchos cambios hay que hacer continuamente la actualización pero sobre todo es que uno ha hecho análisis de sensibilidad qué pasaría si pasa esto pasa el otro vemos todas las respuestas a las condiciones que pueden cambiar y tener impacto en el balance de aguas como cambio en la tasa de producción eso cambia la cantidad de agua que va a ir hacia la renavera mayor o menor recrecimiento que el esperado del dique cambio en la gastronometría por adaptación en el proceso de producción cambio climático nuevas especificaciones de playa seca mínima requiere mayor borde libre mantener una laguna mucho más pequeña etcétera entonces es recomendable realizar siempre calibraciones continuas y análisis de sensibilidad ¿por qué? porque digamos en la suma de todo esto el balance de agua es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones en el diseño y en la operación que tiene gran impacto técnico y económico bien entonces muchas gracias por habernos atendido hasta este momento y estamos en la estación de preguntas muchas gracias ingeniero Carlos y general Talía ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y bueno la primera pregunta es el coeficiente de evaporación en sitio cálido con mucho sol ¿cómo sería su cálculo? el coeficiente de evaporación bueno este no se la forma de calcular son muy complicadas sucede que se refiere a climas cálidos ¿no? sí correcto sucede que la evaporación que se emplea es la evaporación que se ha medido en un tanque de evaporímetro este tanque de evaporímetro tiene unos costados que son metálicos y en climas cálidos lo que se registra lo que se registra en los tanques de evaporímetros es mucho mayor que lo que es que la evaporación que sucedería en superficies de agua es por eso que el factor es menor que el típico que es 0.7 en climas cálidos puede ser tan bajo como 0.6 digamos la forma práctica ahora si usted quiere calcular exactamente tendría que hacer una investigación en el sitio sobre cuál sería ese factor la siguiente consulta es de Jean Pierre y nos pregunta respecto a la infiltración ocurría en la presa nos dice que ha visto que en la mayoría de los casos el fondo del vaso de la presa está impermeabilizado con geomembrana y GCL y nos pregunta si en estos casos existiría infiltración con la misma frecuencia que se indicó en la exposición de hecho que ya la infiltración se reduce significativamente ya no hablaríamos de infiltración sino de fugas fugas por algún defecto en la cobertura impermeable algún rasgado que evidentemente es una cantidad muchísimo menor que el flujo de infiltración gracias la siguiente consulta nos preguntan cuál es la diferencia entre un análisis probabilístico y un análisis determinístico en el balance de aguas y cuándo se denomina dinámico a ver se denomina dinámico se denomina dinámico porque están cambiando las cosas están cambiando el tamaño del depósito puede que esté cambiando la tasa de producción hay varias cosas que pueden cambiar pueden haber optado por un distinta forma de descargar los relaves la siguiente consulta en ese lado sería dinámico entonces cuando se llama probabilístico probabilístico se llama cuando por un lado se emplean series probabilísticas climáticas precipitaciones y evaporaciones y por otro lado cuando se hace se utilizan los parámetros pero no con un valor único sino con una distribución de probabilidades de los valores más del rango de valores más probable que puede tener ese parámetro por ejemplo la evaporación anual dos mil milímetros pero puede ser que con un noventa por ciento de confianza esté entre mil ochocientos y dos mil doscientos el valor promedio me refiero no el valor de cada año el valor promedio hay una distribución de ese parámetro lo mismo se podría hacer para una distribución para el parámetro de cualquier otro inclusive del coeficiente de evaporación se le puede asignar una probabilidad dada por la experiencia o dada por los límites de rango que puede comúnmente tener esos parámetros incorporarlo todo eso y así se genera una salida probabilística justamente las imágenes que mostré de salida probabilística combinaba esas dos la probabilidad climática y la probabilidad de parámetros desconocidos gracias ingeniero la siguiente consulta es del otro Mayut nos consulta si tiene algún efecto el contenido de sales en el agua de relaves durante la evaporación por ejemplo a menor evaporación se produce debido a mayor cantidad de sales sí es bien conocida que la cantidad de sales afecta afecta la tasa de la tasa de evaporación la reduce bastante está hay bastante información sobre eso bastante información sobre eso sobre concentración de sales y tasa de y tasa de evaporación la siguiente consulta de Mauricio nos pregunta qué tipo de data climática como para la precipitación nos recomendaría emplear data PISCO o TRMM en Perú bueno o sea de qué cuál es la base la base de datos más más confiable verdad no sé cuál será si será la TRMN Perú no la conozco o si será la PISCO sé que PISCO si ha tenido controles de controles de calidad si ha tenido también la TRMN guión Perú también pero también a la vez que se cómo se llama estos hay publicaciones donde se indican cuáles son las zonas o los los tipos de zonas climáticas en los cuales uno u otro modelo ha resultado ser más eficiente o en qué zonas tiene menor menor certeza había que referirse a esa información ingeniero la siguiente consulta nos pregunta si el uso de floculante o la cal en la laguna afectaría el balance de agua sí de hecho de hecho afectaría afectaría afecta el balance lo que hace es incentivar la la liberación de agua o sea decanta los materiales los materiales finos los decanta y libera y libera y libera y libera más agua precisamente es una de las este una de las tecnologías que se emplean para optimización este balance de agua en depósito de relados la siguiente consulta de Rafael Palomino nos pregunta por qué en algunos casos se impermeabiliza el fondo del vaso de la presa y en otros casos no cuál es el criterio bueno el criterio principal es generalmente por la calidad de agua la calidad de agua que va a salir es muy nociva se tiene que optar por la por la impermeabilización ese es el ese es el elemento el elemento principal de criterio ¿no? otro podría ser que si por alguna razón no es posible colocar la laguna de aguas claras hacia la parte opuesta al dique y tiene que estar frente al dique lo ideal es que sea impermeabilizado para que no la humedad el agua en las filtraciones no atenten contra la estabilidad del dique gracias ingeniero la siguiente consulta es de Víctor Franz y nos pregunta ¿por qué hay relaves que se depositan de manera aérea y relaves que se depositan sumergidos? de manera aérea bueno son los depositos de relaves y sumergidos sobre todo eso se emplea cuando se está utilizando una una laguna una laguna natural ¿no? para para depositar los relaves de manera subacuática ¿no? subacuática es se se descarga el relave con bastante profundidad de tal manera que que este que no se que el oleaje y demás corrientes de agua alteren alteren y hagan que los relaves se como se llama por turbulencia los relaves se mezclen con toda la masa de agua de alguna y pues sean posibles de ser descargados se hacen en ese sentido de subacuático también se hacen subacuático porque al hacer subacuático y limitar el ingreso de aire el ingreso de aire a los relaves este controlan controlan procesos que que llevan a procesos de generación de aguas ácidas también se hace se hacía creo se hacía bajo ese concepto actualmente ese concepto creo que ya no no se no se permite salvo 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 casos que sean muy forzados no es como el principio de toda disposición subacuática es es el geoquímico impedir impedir la combinación de oxígeno con el material Vigino muchas gracias la última consulta es de Eric Coricasa Coricasa y nos pregunta ¿qué biografía o libro recomendaría para realizar un balance de aguas en reglaveras? bueno este no hay no hay libro pero si hay pero si hay bastante información en en las en las en la web ¿no? usted pone Taylor's Water Balance van a encontrar bastantes bastantes ejemplos y bastantes artículos dedicados a dedicados a este tema ok ingeniero Carlos y ingeniero Natalia muchas gracias por su excelente presentación que nos han dado en este primer bloque del día de hoy mucho bueno muy buenas noches con todos los asistentes bienvenidos nuevamente a este curso de depósitos de realidades estudios básicos y diseño en esta oportunidad vamos a continuar con la presentación del día de hoy en este segundo bloque y quiero presentar al ingeniero Miguel Guamán y al ingeniero Joel Guanchi voy a hablar un poco de su hoja de vida pues ellos van a nos van a dar una ponencia sobre el tema de modelamiento de rotura de presas bueno el ingeniero Miguel Guamán es ingeniero senior de recursos hídricos de Andes Perú es ingeniero civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú con estudios de maestría de ingeniería hidráulica y especialización en hidrología e hidráulica tiene más de 19 años en experiencia liderando y desarrollando proyectos de recursos hídricos en el sector minero y transporte en todo el Perú las principales asignaciones a su cargo incluyen estudios hidrológicos e hidráulicos balance de aguas aplicado al sector minero diseño de obras hidráulicas en minería y carreteras análisis de rotura de presas de relaves sistema de control de inundaciones transporte de relaves manejo de aguas para cierre de minas y análisis hidráulico de puentes también ha desarrollado diversos artículos referentes al análisis de rotura de presas de relaves y manejo de agua para coberturas mineras el ingeniero Joel Wanchi es bachiller de la Ingeniería Civil graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú cuenta con más de tres años de experiencia desarrollando diseño hidráulico y análisis hidrológico para proyectos de infraestructuras mineras estudios hidráulicas fluvial análisis de cobertura para cierre de minas y ha participado en varios proyectos de simulación de rotura de presas para depósitos de relaves y estructuras de almacenamiento de agua también ha formado parte del equipo de oficina técnica para la supervisión y aseguramiento de la calidad en la construcción de pads de liquidación y depósitos de desmonte en operaciones mineras en el Perú sin más preámbulo le doy el pase al ingeniero Miguel Guamán para que empiece con esta ponencia del día de hoy Hola Arturo buenas noches gracias por la presentación ¿me podrías dar el pase para compartir? Sí puede compartir pantalla en general ¿Puedes ver mi pantalla? ok muchas gracias muchas gracias Arturo bueno buenas noches con todos en esta oportunidad junto con Joel vamos a a exponer este tema de modelamiento de rotura de presas básicamente para presas de relave ok empecemos bueno como un contenido tenemos una primera parte que vamos a hablar acerca de generalidades un poco para ver los antecedentes de rotura de presas que han habido un poco para saber también por qué que hacemos un análisis de rotura de presas otro punto importante es la simulación qué modelo de simulación usamos en qué consiste este modelo de simulación de rotura de presas de relave otro punto vendría a ser el volumen liberado que es un un factor importante para determinar el hidrograma al cual vamos a hacer la simulación hidráulica del flujo asimismo obviamente también el hidrograma de descarga es importante otro otro punto también muy importante es la topografía esto básicamente muchos estudios que hemos realizado es un problema dado que por las zonas agrestes que tenemos es muy difícil hacer topografía aguas abajo de una estructura de relaves sin embargo ahora hay diversos medios como puede ser imágenes por drones o una restitución por imágenes de drones o también una restitución por medio de imágenes satelitales otro punto es la reología de relave aquí en este punto vamos a explicar un poco en qué consiste la reología cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para realizar la simulación un poco hablaremos también sobre los modelos hidráulicos que actualmente existen en el mercado para hacer la simulación del grupo de relave y finalmente yo voy a explicar un poco los casos de estudio que hemos tenido algunos casos de estudio que hemos tenido en la empresa como primer punto vamos a explicar algo sobre las generalidades bueno esto corresponde a los antecedentes antecedentes uno de los más trágicos accidentes que han ocurrido debido a la rotura de presa de relaves ha sido este último que ha ocurrido en Brasil en febrero de 2019 disculpen en enero de 2019 que fue la rotura de la falla de la presa de Brumadiño bueno conocido como Brumadiño pero viene a ser la presa de Correio que tenía una altura de 87 metros donde se liberó un volumen aproximado de 9 millones 9.57 millones de metros cúbicos de un total de 12 que estaba contenido o sea un gran porcentaje de volumen liberado aproximadamente un 80% ok el modo de falla fue producto por una licuación de la presa de la presa de Rallave y lamentablemente pues como consecuencia de esta falla se produjeron aproximadamente 270 pérdidas de vida ok en esta imagen podemos observar como era en diciembre del 2018 la presa de Rallave de Brumadini y en febrero del 2019 en Google también podemos observar como es como está como quedó como quedó esta la presa de Rallave luego de esta de esta falla de la presa bueno se ve que es una huella de una gran magnitud se han hecho algunas simulaciones e investigaciones la empresa Hidronia la cual también es un proveedor del software Riverflow 2D realizó unas simulaciones y un poco para ver voy a mostrar este video para que vean su trabajo lo que podemos observar es en esta parte baja se logra apreciar que se desprende o se moviliza todo este Rallave que está en la base y por ende todo el Rallave es liberado hacia aguas abajo en un corto tiempo ok eh ¿se pudo evitar esto? si yo creo que si ahí las investigaciones las investigaciones que se están haciendo en este momento indican que eh ha habido lamentablemente ahí ocultamiento de información porque se tenían registros de de algunas filtraciones que estaban en la base sin embargo esto no 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 era reportado ¿no? ok otro punto importante que debemos ver es eh conversar acerca de los mecanismos de falla que más adelante vamos a ver eh por qué es importante esto ¿no? eh primero de todo existe eh un mecanismo de falla que es este por un colapso por overtopping eso quiere decir que las aguas en el depósito dentro del depósito son se elevan generalmente estas esta sobre elevación se produce por por una tormenta extrema que no estaba contemplada en el diseño del borde libre o quizás del aliviadero eh que se proyecta en una presa entonces este ante estas tormentas extremas el nivel del agua empieza a subir y sobrepasa el nivel de la cresta este nivel sobrepasa este nivel de agua sobrepasa el nivel de la cresta el agua rebosa y el talud aguas abajo de la presa es erosionado con esto eh perdemos capacidad de la estructura la resistencia de la estructura y gran parte de este bloque es liberado eh hacia aguas abajo ok otro modo de falla eh son la falla por cimentación eh básicamente la presa de Montpoli falló por este efecto falla por la cimentación no se eh no se tomaron en cuenta algunos valores que no se hizo no se tomaron en cuenta no hubo una investigación adecuada en el diseño y y la presa falló por la presa de Montpoli falló por eh una falla en la cimentación entonces perdió capacidad se rompió una una pared y el flujo de relave salió liberado hacia aguas abajo ok otra causa también que se otro modo de falla es la tubificación el cual consiste en que el espejo de agua eh se aproxima a la presa ok eh causando que este libere algunos finos que se encuentran que conforman la presa van liberando algunos finos hacia aguas abajo van moviéndolo entonces forman una cavidad dentro de la dentro del cuerpo de la presa lo cual es perjudicial y se va agrandando conforme al tiempo y también pierde resistencia a la estructura y se libera también una gran cantidad de relave al final eh colapsa toda la estructura ¿no? otro efecto también otro modo de falla también que se presenta es la carga sísmica ¿no? esto básicamente también está relacionado con los eh cuando se superan los criterios de diseño o sea tenemos una presa que inicialmente se diseñó no sé para un periodo de retorno de 500 años viene un sismo superior existe un bueno la presa falla eh se se pierde capacidad y el relave también es liberado otro efecto o otro modo de falla también es el cracking este efecto es debidamente básicamente operacional y también eh por efectos de de algunos sismos generalmente en este talud de aguas abajo por efectos de la lluvia se producen algunas cárcavas eh y cuando pasan los años estas cárcavas se hacen más profundas ¿no? entonces si el operador deja pasar esto con el tiempo la figura o la configuración de la estructura va a ser diferente y va a tener menos capacidad de lo que estaba diseñado inicialmente podríamos llegar a ese efecto entonces debido a esta falta de capacidad por un efecto de estabilidad esto podría colapsar y otro gran problema que se vio como esta falla que se ha visto en Brumadinho es la licuación de los relajes ok básicamente el efecto es eh algunos las arenas que son eh tienen un cierto grado de humedad ok y producto de un cierto movimiento estas estas arenas que están con un cierto grado de humedad y están en estado estático eh con ese movimiento fluye ok entonces esto es lo que se ve en Brumadinho están arenas saturadas eh una un cierto movimiento y esto fluyó y se y colapsó todo el líqueno a lo largo de todo a lo largo de toda la longitud de la presa también un poco para recalcar que el rainy day está asociado a la falla de al modo de falla por overtopping o rebose ok y otra condición es la condición de sunny day o la condición donde nosotros indicamos que la falla es en un día digamos de una operación normal o un día típico de lluvia ok y eso está más que todo ligado a estos modos de falla que hemos descrito a continuación existe otro tema como les indicaba que era el modo de falla creíble hemos descrito todos estos modos de falla y y existe un bueno actualmente ya más adelante vamos a ver algunas algunos estándares el cual indica que la simulación de ruptura debería hacerse con el modo de falla creíble entonces este modo de falla creíble tiene que salir de este análisis que se hace previa a la simulación previo a la simulación se hace este análisis y se indica cuál sería el modo de falla creíble por ejemplo nosotros que vivimos en Lima la precipitación la precipitación anual estará en promedio en 40 milímetros no tenemos tormentas extremas o son las láminas de agua son muy bajas entonces pensar en un overtopping en una en una en un depósito de relaves es no creíble entonces de esa manera vamos descartando algunos efectos también se hacen algunos análisis de los materiales en la presa y en el en el depósito para comprobar si el material es licuable o no en el caso que no sea licuable obviamente está este modo de falla también queda descartado y así se va analizando todos los modos de falla hasta llegar a un modo de falla creíble el cual se analiza y se corre en la simulación bueno a esto queríamos llegar un poco es para para saber por qué estamos haciendo un análisis de rotura de presa de relaves bueno actualmente lo principal es estar digamos que acordes con las recomendaciones que nos brindan varios estándares internacionales algunos estándares internacionales como la Canadian Darn Association ANCOL el estándar de Australia y el último estándar que ha salido y está últimamente en boga es el estándar global de la ICMM que es una asociación de varias empresas mineras que están auspiciadas también por la ONU en Perú tenemos un reglamento de seguridad de presas públicas sin embargo esto no es general solamente para empresas públicas se indica que se debe hacer un análisis de rotura de presas pero tiene ciertas limitaciones o sea no o sea solamente para hacer un análisis de riesgo y un plan de emergencia sin embargo estas tres primeras estos tres primeros estándares indican que se debe clasificar la presa por un evento de rotura entonces nosotros hacemos la simulación determinamos la huella de inundación por efecto de la rotura y la clasificación es por las consecuencias que va a tener esta inundación o esta falla de la presa de relaves entonces de acuerdo a esta clasificación nosotros tenemos bueno el estándar recomienda algunos criterios de diseño ok por ejemplo si la si la si la si la si la indica que impactamos un centro poblado y en el centro poblado se aproxima a una pérdida de vida que está entre una y diez personas esta clasificación vendría a ser alta tanto para el para el para la CDA e ICMM ok entonces de acuerdo a esta clasificación alta entonces el criterio de diseño el criterio de diseño para el caso de sismo que debe resistir la presa debería ser 2.500 años o sea la presa debería estar diseñada para un periodo de retorno de 2.475 años tanto para la CDA como para la ICMM ok esto también no solamente estos estos estándares no solamente nos dan esos criterios de esos criterios de diseño sino también algunas recomendaciones acerca de la frecuencia en que se deben realizar inspecciones auditorías a las presas también la frecuencia en que el manual de operaciones y este plan de emergencia debería ser revisado otro 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 aspecto que en el cual nos va a ayudar tener una análisis de rotura de presa es el análisis de riesgo de la falla de la presa de arreglado ok tanto el FMA como hacer un Boutai también indican este que debemos conocer o entender cómo serían las consecuencias aguas abajo ok entonces este por eso es requerido este análisis de rotura de presas y obviamente también es importante hacer el análisis de rotura de presas para hacer un plan de respuesta a emergencias un plan de respuesta a emergencias aguas abajo en las zonas donde podríamos causar un impacto ok en este plan de emergencias obviamente de acuerdo a la huella podemos determinar un destacado visual sistemas de alerta de alarma zonas de refugio rutas de evacuación básicamente eso ahora existe una una diferencia respecto a la a la recomendación que tiene la CDA y la ICMM en cuanto a la análisis de rotura de presas la CDA para determinar los criterios de diseño en la clasificación la CDA indica que la rotura de presa debe ser realizada con un modo de falla hasta quizás no creíble o sea exagerar en cambio la ICMM este último este último estándar indica así que la rotura de presa debería ser realizado con un modo de falla creíble esa es una gran diferencia obviamente para la CDA para los otros análisis o sea para hacer un análisis de riesgo de la falla o para el plan de respuesta para estos casos la CDA también contempla un modo de falla creíble solamente para la clasificación para dar los parámetros o los criterios de diseño de la presa en ese caso la CDA si recalca eso que este modo de falla puede ser no creíble y también estos análisis de rotura de presa también son realizados como parte de investigaciones un poco hablemos del modelo de simulación bueno la rotura de presa de relaves o de agua también se puede tomar como dos como dos grandes dos análisis un primer análisis es determinar el hidrograma de descarga producto de la rotura ok tengo un embalse que contiene un cierto fluido entonces determinar este hidrograma debido a que se pierde un sector o la totalidad de la presa ok entonces este ese es el primer paso determinar este hidrograma y un segundo paso es realizar el tránsito aguas abajo de este hidrograma o sea el modelo la simulación hidráulica del flujo aguas abajo teniendo como input el hidrograma que hemos determinado previamente para la simulación para la determinación de este hidrograma debemos tener en cuenta la forma de la brecha la altura ancho y talud los cuales también se han han sido investigadas mucho para las presas de agua entonces también podemos hacer uso de esas de esas formulaciones también el tiempo de formación de la brecha o sea en cuánto tiempo se va a formar esta brecha esta falla en cuánto tiempo se va a desarrollar y otro factor es el volumen liberado que tanto volumen va a ser liberado de lo que estaba almacenado esto también es importante recordemos que es relave el relave generalmente se ha observado que cuando se pierde o se rompe la presa no todo el relave depositado es liberado queda contenido una cierta parte o una cierta pendiente también debemos ver lo que es la condición hidrológica eso quiere decir qué tormenta está llegando con qué tormenta estoy operando la presa quizás esta posa está en un nivel bajo o está en su máximo nivel operativo o está a un nivel superior todos esos temas también se tienen que plantear y ver el otro aspecto respecto a la simulación hidráulica deberíamos tener como input obviamente es el hidrograma el hidrograma que va a salir de aquí el DEM que sería el modelo digital de terreno o sea cuál es el terreno la topografía aguas abajo relacionada a la topografía básicamente la geología el material también debemos conocer o ver o asumir cuál va a ser la concentración con que va a salir este material hacia aguas abajo o sea nos imaginamos la rotura y cuánto va a ser la concentración porque de acuerdo a la concentración se va a definir el tipo de flujo ok eso también lo vamos a ver cómo se adelanta y otro también es la condición hidrológica en unas primeras láminas de los monos de FIRE estamos observando que hay una simulación en Sunny Day y en Rainy Day ok en Sunny Day podemos considerar lluvias típicas lo cual son flujos menores digamos entonces cuando se rompa o haya este efecto de rotura toda la consecuencia de aguas abajo va a ser producto de la rotura ok se rompe se tiene toda la huella y toda esa huella corresponde al efecto de rotura sin embargo si consideramos una condición hidrológica extraordinaria cuando se rompa esta presa y tengamos una lluvia digamos un periodo de retorno de no sé 10.000 años ok una lluvia extrema entonces debemos diferenciar en dos dos huellas una huella que corresponde a la huella sin el rompimiento de la presa lo cual sería una consecuencia netamente hidrológica ok hacia aguas abajo considerando las cuencas de aporte al curso por donde va por donde va a fluir el relave que estamos liberando ok y una segunda huella donde vamos a considerar el la tormenta extrema y adicionalmente el volumen que sale liberado por la presa ok entonces estos estándares generalmente hablan de lo que es el incremental el impacto incremental entonces el incremental va a ser esta huella considerando la falla de los de la presa y la condición hidrológica menos la huella de solamente la el evento hidrológico hacia aguas abajo ok en el 2019 la CDA publicó un diagrama de flujo para para hacer esta o sea como una recomendación para hacer estas simulaciones de rotura de presa básicamente es tener este información de acuerdo a las presas obviamente cómo está depositado cuál es la altura las dimensiones de la presa las condiciones aguas abajo la topografía aguas abajo revisar información data hidrológica y luego de ello también evaluar el modo de falla pensar cuál cómo podría fallar mi presa de relales o sea va a fallar por un overtopping va a fallar por sismo tubificación en fin pensar en un modo de falla o evaluar un modo de falla por el cual podría fallar la la presa y otro gran aspecto también que toma en cuenta es la proximidad del de la posa de agua sobrenadante que se encuentra en la en la dentro del depósito de relado si este pozo esa posa es muy grande y está muy próxima al dique entonces toma un camino toma que está al lado tiene una posa que está próxima a la a la presa toma esta ruta y básicamente por qué diferencia esto porque cuando indicamos que la posa o el nivel del agua está muy próximo a la presa entonces esto quiere decir que el flujo que va a ser liberado va a tener una concentración muy baja entonces podría ser muy fluido y si está muy alejado obviamente este flujo podría tener una concentración muy alta básicamente eso y luego y luego también se hace la otra pregunta si es licuable o no es licuable entonces en el caso que sea licuable entonces obviamente también podría salir como un flujo ok puede ser que el relave no se aprecie una posa sin embargo puede ser que por las lluvias antecedentes o precedentes que han ocurrido esté almacenando en el fondo cierto contenido de humedad y eso puede hacerlo fluir ok y básicamente eso o sea más adelante aquí podemos ver lo que lo que les estoy explicando que es el caso 1 que corresponde a una posa que está muy próxima a la a la presa y la falla por por licuación del suelo por la licuación del relave ok en este caso 2 que se llama un poli la presa tiene un gran volumen el espejo de agua está próximo a la a la a la presa sin embargo no falló por licuación sino falló por la cimentación la falla en la cimentación ok en estos dos casos obviamente el fluido la concentración en estos dos casos que corresponden al caso 1 1A 1B caso 1A 1B las concentraciones son digamos que relativamente bajas o sea el fluido hasta podría comportarse como un fluido newtoniano en algunos casos en estos dos casos donde no se aprecia un espejo de agua ok donde no se aprecia un espejo de agua podemos indicar que el fluido va a salir con una mayor concentración que el caso 1 sin embargo el fluido puede estar retenido esto fue lo que ocurrió en la en la en la falla de Brumadinho el fluido está contenido dentro y se produjo la licuación del suelo del relave y todo el flujo salió hacia aguas abajo el desplazamiento fue de 600 kilómetros aproximadamente y llegó hasta el Atlántico ok eso también se debe tener en cuenta por eso en el caso 2A que es este caso con licuación las concentraciones podrían ser desde un 65% de concentración en peso hasta un 76% o sea lo cual eso nos garantizaría que la simulación va a ser de un fluido no newtoniano en este caso de esta presa indica que la presa está digamos que tiene un poco contenido de humedad ¿no? por ejemplo digamos que es una presa arreglada de filtrado donde no existe una poza sin embargo puede ocurrir una falla ya debido a la estabilidad del talud entonces esta estabilidad del talud puede fallar y todo un bloque o parte de él se puede deslizar hacia aguas abajo y eso es lo que corresponde al caso 2 o sea la falla puede corresponder a un lag slide o a un flujo de escondos en este gráfico se aprecian los tipos y modos de falla los tipos de flujo que podrían ocurrir ¿no? un water flow o un flujo de agua solamente correspondería a un 40% de concentración en peso y luego le seguiría un una una venida de de lodos digamos y luego un flujo de lodos ¿no? que sería una mayor concentración en esto en esta en este tipo de flujo se tendrían dos niveles el flujo sería bifásico ¿no? los óleos entrarían en la parte inferior y la parte más fina en la parte superior en este tipo de flujos el relave tiene una menor velocidad baja la velocidad y en estos ya para estas concentraciones ya estaríamos hablando ya de un flujo de escombros o un esto o un derrumbe uno de los temas también digamos que polémicos es la de determinar esta brecha que se va a formar básicamente no existen estudios o análisis que se han realizado o formulaciones con presas de que contienen relaves pero sin embargo estas estas formulaciones son para presas de tierra que contienen agua entonces este muchos autores en varios artículos que se han publicado para ver este tema de rotura de presas de relaves sugieren recomiendan también hacer este tomar en cuenta estas formulaciones que se plantean tanto de Frohley bueno Frohley que es un gran investigador de presas de roturas de agua tiene muchos artículos siempre para publicando varias formulaciones asimismo también debemos saber que algunas entidades la FER la NPS también recomiendan ciertos rangos de acuerdo a estadísticas de los tiempos de falla ok digamos que si de acuerdo a esto aplicamos una formulación de Frohley y estos tiempos nos salen no sé una hora y media digamos 1.5 horas entonces como ven la mayor bueno a lo menos siendo conservadores estos dos estas dos entidades recomiendan solamente 0.1 a una hora lo cual 1.5 ya es un tiempo muy grande y no no sería aplicable cuanto al volumen liberado como indicaba no en una rotura de presas lo que se ha observado es que no todo el volumen que está almacenado se libera en el caso de un fluido más de una baja densidad o del agua si tomamos este nivel como nivel de falla lo que observamos es que todo el agua contenida a este nivel es liberada sin embargo en lo que se ha observado en las fallas como ha quedado dispuesto los relaves luego de una de un efecto de rotura siempre se observa que existe una ligera pendiente que queda depositada para el agua ¿ok? tanto en el perfil oxitinal como en planta también en planta también se observa que muchas veces no todo el área es liberada algunas veces un sector nada más es liberado y eso podemos apreciarlo en esta foto estas imágenes logran apreciar que el relave todavía está contenido por esta zona y por esta zona y solamente se ha liberado el relave en este sector bueno esta es otra perspectiva también se indica lo mismo ¿ok? ¿existen investigaciones? bueno esta es una investigación formulación de María Rico que hizo una estadística bueno tiene formulaciones para caudales Ramau también la distancia que podría determinar que se podría determinar con una rotura ¿no? pero todos esos cálculos son en base estadística ¿ok? entonces ella en base a estadísticas de las roturas de presa de relave aproximó aproximadamente determinó que aproximadamente el 35% del volumen total es liberado en una rotura de presa de relave ¿ok? pero esto es netamente estadístico ¿ok? estadístico actualmente existen otras metodologías para determinar el volumen liberado una de ellas es por ejemplo aproximar con con los con las dimensiones de la brecha y estos ángulos que han sido registrados también de manera estadística en en varias roturas de presa ¿ok? es un ángulo que varía entre 3.5 grados a 6 grados este ángulo y con base a este ángulo se forma este esta huella y se cuantifica un volumen que podría ser liberado hacia aguas abajo entonces este en a lo menos nosotros consideramos que esto sería lo más representativo porque toma en cuenta la geometría del depósito de ralaver esto es este esto sí es también puede ser un indicador sin embargo esto sería un poco más representativo de acuerdo a la geometría de la de la zona y de la ralavera también el hidrograma el hidrograma de descarga como les indiqué rico también ha publicado de acuerdo a las estadísticas ha planteado una formulación para determinar el caudal pico el caudal pico existen otras formulaciones también sin embargo estas formulaciones son para 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 agua como determinamos el hidrograma el hidrograma puede ser determinado teniendo en cuenta el tiempo de el tiempo base o el tiempo de pico que se genera este pico otros también empleando haciendo un HMS sin embargo para ese HMS debemos considerar este volumen este volumen que es liberado no 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 el volumen generalmente que se toma desde la base hasta el nivel de fondo de la brecha la topografía como les indiqué es muy es importante porque en algunos casos también hemos visto que cuando usamos topografía a escala muy grande no tenemos algunas zonas planas entonces si tenemos un fluido muy de una de alta concentración obviamente por aquí va a fluir digamos de una manera normal sin embargo en este sector plano es donde se va a retener no va a poder fluir entonces esta figura nos podría ser nos podría dar un mal indicador y poder decir que la simulación o el flujo solamente va a llegar hasta una cierta distancia sin embargo esto puede ser diferente si tenemos una topografía digamos con una mejor calidad y el flujo podría fluir una distancia mayor a la presentada con este con esta topografía de mala calidad digamos otro bueno consejo es que trabajen también un poco que ajustar la malla obviamente que una malla muy fina me va a consumir mucha memoria computacional sin embargo esto va a ser más va a tener una mejor representación del terreno también como ven aquí pueden apreciar cuál es una variación del terreno esto es con una malla de un metro se logra ver aquí un dique y un curso de agua también aquí con cinco metros y con diez metros aquí el curso de agua ya se perdió eso también es importante en cuanto a la reología existen unos el relave se muestrea en el depósito obviamente y luego esto se lleva a un laboratorio generalmente también es recomendable llevar parte del agua que se está utilizando en la operación para hacer este análisis este está este relave secado y luego se tiene una cierta se se combina con el agua en algunos casos agua destilada en el mejor de los casos si se tiene agua de la misma operación y luego se analiza los parámetros relógicos con este reómetro este aparato que se llama reómetro entonces para una cierta concentración digamos que 34% este equipo lo que me va a botar es una serie de puntos con lo cual el encargado del laboratorio del ensayo aproxima a una curva aproxima a una curva en este caso si se trata de una línea recta desplazada del eje digamos de la intersección de los ejes este este modelo es el que se llama modelo Bingham obviamente esta curva que bota el que nos da este equipo relaciona el esfuerzo de corte con la razón de corte la derivada de la velocidad con respecto al tirante ok entonces digamos que en el caso más simple es aproximarla a una línea la distancia desde desde el nivel cero hasta donde intersecta esta recta se llama el GELS3 la pendiente es una viscosidad aparente y obviamente el esfuerzo de corte es igual al GELS3 más la viscosidad aparente por la está deformada de la de la velocidad ok un fluido newtoniano es una línea recta que pasa por el centro por el eje digamos la intersección de los ejes básicamente esa es la diferencia que podríamos observar ahora todo relave es diferente hemos tenido muestras digamos que aquí mostramos dos muestras tenemos dos muestras de dos relaveras de dos relaveras obviamente para una concentración de 60% existe aquí una cierta variación aquí también en cambio para un 70% ya la variación en la viscosidad es muy superior aquí también existe una variación en el GELS3 eso también debemos tener en cuenta cuando se va a la simulación respecto a la a la simulación de flujo tenemos todos estos modelos el IBER creo que muchos desconocidos software español software libre telemap también es modelo francés lamentablemente estos programas trabajan con fluidos newtonianos que también pueden ser usados en un análisis de rotura de presas cuando consideremos que la concentración en preso va a ser baja digamos menos del 40% también eso tenemos que revisar como son los parámetros reológicos que está obteniendo que se está obteniendo para una estimulación ok los modelos que trabajan con fluidos no newtonianos son los que se describen aquí en las últimas versiones del GRAC 6.0 se incluye también modelos este radiológicos el fluido el flujo también se puede hacer una simulación hidráulica para modelos no newtonianos el flow 3D es un buen modelo el Riebeflow 2D también digamos que estos son los más conocidos estos trabajan en dos dimensiones ok y el flow 3D y con el ANSYS también trabaja bueno trabajan en tres dimensiones una gran diferencia entre estos dos modelos bueno digamos que estos tendríamos una mejor representatividad sin embargo el gasto computacional también sería muy fuerte bueno ahora los dejo con Joel quien va a explicar un poco sobre los casos de estudio que hemos tenido Joel adelante por favor si Miguel gracias gracias por el paso estoy solicitando de control a ver muy buenas noches con todos los presentes para finalizar el capítulo de modelamiento de rotura de presas veremos un caso de estudio de manera general bueno en la siguiente imagen se en la siguiente imagen se aprecia un depósito de relaves que está compuesto por dos vasos que denominaremos como vaso 1 y vaso 2 cabe resaltar que el vaso 1 se encuentra aguas arriba del vaso 2 asimismo este depósito de relaves se encuentra entre dos entre dos puentes de aguas que denominaremos como ríos 1 y río 2 estos a su vez son tributarios al río 3 que es una que es que es un curso principal que desemboca hacia que ya desemboca hacia el océano también se puede apreciar un centro poblado como una en esta zona que se encuentra definitivamente muy cerca al vaso 2 que posiblemente en el en el análisis de rotura se puede apreciar si va a ser afectada o no va a ser afectada en este caso particular ejemplo se 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 determinó que la falla ocurriría por el por la zona del dique 1 en el vaso 1 debido a que presenta una mayor altura y posiblemente el volumen liberado por la falla sería mayor asimismo también estos flujos se direccionarían directamente hacia el vaso 2 pudiendo ocasionar un una falla en cascada una falla en cascada del vaso 2 cuyo flujos de relaves liberados se direccionarían también hacia el centro poblado y hacia el río y hacia el río hacia el río 1 de manera adicional también en este proyecto se evaluó una medida de contingencia como un dique protector que se ubica en esta zona los escenarios evaluados como indicaba Miguel inicialmente sobre los métodos de falla fueron cuatro la falla del dique 1 al dique 2 los dos primeros correspondieron a ese para una condición sanidad con la con la con la existencia o la proyección del dique protector y sin el dique protector finalmente los dos últimos realizaron la realizó la simulación de los igualmente de la falla en cascada del dique 1 al dique 2 para una condición rainy day con el dique protector y sin el dique protector también un factor importante para este análisis de rotura es es contar con una topografía ¿no? de eso va a depender en parte mucho también la la calidad de la simulación y la huella de inundación máxima esta este parámetro o esta información puede ser proporcionada con por un levantamiento topográfico con curvas de nivel cada un metro dos metros tres metros cinco metros o inclusive diez metros como indicaba Miguel que esta de eso va a depender mucho la calidad y como la representación de la malla en los resultados o también podríamos tomar en algunos programas lo que solicitan pueden ser los los puntos o curvas o también modelos de elevación digital como como raster posteriormente a eso determinamos el volumen liberado el volumen liberado tanto en el dique uno como en como en el dique dos este volumen si fuera una presa de agua si determinamos el fondo de la brecha entonces todo el todo el volumen almacenado se liberaría pero en el caso de en el caso de relaves de acuerdo a una data histórica el volumen liberado no es el cien por ciento es un cierto un cien por ciento y se calcula básicamente como una superficie de relaves no movilizados de acuerdo a una data histórica una está pendiente varía entre tres grados a seis grados y la y la selección de ese ángulo va a depender mucho de podría ser la caracterización del relave como se encuentra dispuesto en la situación actual o una situación proyectada en el primer caso se determinó que el volumen liberado sería uno sería aproximadamente cuatro punto dos millones de metros cúbicos y para el dique dos seis coma ocho millones de metros cúbicos cabe resaltar que este volumen de seis punto ocho millones de metros cúbicos incluye incluiría el el volumen del vaso uno que se direccionaría a esta zona y se liberaría también por esta como una falla encascada posterior a esto con las con las formulaciones que anteriormente había dicho Miguel se determinan tanto los el tiempo de formación de brecha el ancho promedio de la brecha y los taludes de la brecha y conjunto con un software que podría ser el HMS también incluyendo estos parámetros la curva de la curva de descarga de los volumen de relaves liberados el tipo del mecanismo de falla también influir mucho si es si es por si es por overtopping o si es por o si es por otro tipo de falla falla en la cimentación va a ser mucho de si es de la falla incluye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba en este caso para el dique uno se obtiene un se obtiene un caudal máximo de próximo a los seis mil quinientos metros cúbicos por segundo y en el dique dos unos ocho mil metros cúbicos por segundo como siguiente paso también para caracterizar el tránsito del material liberado tendría que realizar un ensayo orológico de los relaves como el mostrono de acuerdo a eso por ejemplo en este caso se presenta un relave que se hizo variaciones de muestras de relaves con concentraciones de peso en sólidos de 50 a 75 por ciento y para cada valor de esto se obtuvieron diversos valores de yelestrés en pascal y viscosidad en pascal por segundo luego de eso para determinar la concentración en peso de simulación va a depender mucho también este este valor de de como un juicio de expertos en base a una en base a una visita técnica para ver la ubicación de la ubicación de la posa de aguas ordenantes si existe presencia de agua el estado de consolidación de los relaves ensayos o también se puede hacer un balance un balance en este caso en este ejemplo se consideró 65 por ciento de concentraciones sólidas en peso de los cuales se obtuvo un yelestrés el respectivo yelestrés y la respectiva viscosidad la gradedad específica de sólidos que sale de ensayos de laboratorio conjuntamente con la concentración en peso se determina mediante formulaciones la densidad de relave de simulación una vez obtenido todo esto toda esta información recabada y procesada como la topografía como los parámetros reológicos el yelestrés la viscosidad la densidad del relave los hidrogramas de descarga y la caracterización del terreno con la rugosidad del terreno en diversas áreas si son cuencas en los ríos o áreas urbanizadas y asimismo también obteniéndose los hidrogramas de descarga de las cuencas adyacentes en este caso sería el río 1 el río 2 y el río 3 para evaluar el efecto de pérdidas incrementales en el caso de efecto de Rainy Day a continuación se describen en las láminas ya se muestran ya lo que son las salidas del programa en este primer caso que es la falla Sunny Day del vaso 1 y la falla al vaso 2 sin el líquido protector se puede apreciar que la huella inundaría cierta parte afectaría cierta parte del centro poblado y los helados se direccionarían al río 1 y también al río 3 y posiblemente hasta una zona de atonación y definitivamente el río llevaría transportaría los sólidos en suspensión del relave hasta el océano hasta su desembocadura y ahora en esta siguiente lámina se aprecia la falla de Sunny Day tanto del líquido como del líquido pero con la presencia de un líquido protector ahí se puede apreciar que el líquido protector impide el paso de impidería el paso de los flujos de relaves hacia lo que vendría a ser el centro poblado en este caso según la CDA el efecto de la de la rotura para una condición Sunny Day vendría a ser la la evaluación de las pérdidas incrementales tanto en el aspecto de pérdida de vidas económicas socioculturales y ambientales vendría a ser todo lo que se encuentra todo lo que se encuentra bajo la boya de inundación estos programas de 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 modelamiento hidráulico para flujos no metenanos también nos permiten también nos dan como resultados animaciones como en el caso para el primer escenario que se puede apreciar la animación el direccionamiento de los flujos la falla en cascada del líquido sin bordo protector sin dique protector y y el siguiente escenario que sería la falla la falla del dique dos con con bordo protector con dique protector que se ve que impide el paso para la zona de para la zona del pueblo en la siguiente lámina ya se puede apreciar lo que es la falla en rey miday eventualmente tanto para la falla del dique uno y el dique dos en este caso se ve que la huella de afectación es un poco mayor inclusive se da por este por esta quebrada tanto para el caso de sin dique protector pero en el caso de con con el dique protector ya se se impide igualmente para una falla aquí como les indicaba como indicaba también Miguel anteriormente para el tema de la CDA para el efecto de rainy day aquí también se evalúan las pérdidas incrementales pero en este caso la pérdida incremental asociada al efecto de rotura no vendría a ser la totalidad de la huella de la totalidad de la huella de la inundación que se que se que se que se logra apreciar sino que sería la diferencia entre la diferencia entre la huella en la huella ocasionada por la rotura y la la huella de inundación asociada netamente al efecto de las tormentas que en este caso vendría a ser si se logra apreciar el polígono naranja el polígono naranja y por lo cual la consecuencia la consecuencia íntegramente asociada a la rotura vendría a ser desde el polígono desde el polígono naranja hacia el límite de simulación en este caso lo que esté asociado a eso y lo que esté dentro del polígono naranja estaría asociado a asociado a a la tormenta extrema más no al efecto de rotura en este caso se puede apreciar que las huellas son muy similares porque en esta zona de proyecto específico el régimen de precipitación es muy alto y por eso los caudales de salida casi los caudales de salida tanto en las roturas de las presas se equiparan a a los que salen para una PMP de todas las cuencas todas las cuencas tributarias tanto del río 1 río 2 y el río 3 no mal recuerdo las precipitaciones de acuerdo a los estudios ideológicos se acercaban a una lámina de 900 milímetros que es que es casi muy raro aquí en Perusina que el proyecto es en otra en otra parte y de manera similar también se pueden ver las las animaciones que se que se ven pueden apreciar ahora la rotura del vaso 2 indique de protección y la rotura del vaso 2 con un dique de protección que impide la afectación de esta comunidad luego una vez obtenido estos estos resultados indicada Miguel para ya se pueden realizar los temas de clasificación de la rotura de presas o estudios de análisis de riesgo o por último podría ser planes planes de respuesta ante emergencias bueno eso sería todo gracias por su atención perfecto buenas noches y gracias por excelente presentación yo el ingeniero Miguel bueno ahora corresponde a responder ciertas preguntas de parte del público una pregunta mencionan considera que la altura del dique es un factor de riesgo para la falla de un depósito de relaves con recrecimiento aguas abajo o es riesgoso cuando el recrecimiento es aguas arriba bueno a ver los recrecimientos aguas arriba ya me parece que son muy riegosos ya sea una presa chica o presa grande son muy riesgosos ahora la altura de la presa generalmente es un parámetro importante para determinar la brecha y el volumen liberado en general sí listo ingeniero consultan mi consulta es la siguiente dice una presa que se considera de riesgo extremo según CDA y ICMM para caso de Perú se debe analizar con un periodo de retorno de 10.000 años o MCE eso es un tema polémico bueno la CDA ICMM también lo que recomienda indica el O o sea el opcional generalmente es considerar lo más crítico o sea el factor más elevado en el caso por ejemplo hidrológico sería PMP o 10.000 años cuál sería el más crítico de mayor valor sin embargo en el caso del sismo lo que lo que muchos investigadores también amigos geotécnicos que tengo y de peligro sísmico también consideran que el sismo máximo creíble en el Perú que es un valor conservador no llega a los 10.000 años es un valor inferior que potencialmente podría estar en 5.000 años entonces quizás como estos estos criterios son de otros países donde no tiene mucho sismo quizás la equivalencia entre un sismo máximo creíble y un sismo de 10.000 años tenga una cierta equivalencia en cambio aquí en Perú donde bueno tenemos sismos a cada rato o en esta región de América del Sur donde existen bastantes los sismos son frecuentes digamos que debería revisarse ese tema a nivel o debería hacerse una consulta a nivel de la CDA o ICMM respecto a ese tema claro por acá también consultan mencionan los microvolcanes que se generan al trabajar en el cierre de una presa que las asocio a un peso de compactación y presión de poros pueden afectar una ruptura en la presa por liquefacción estuve trabajando en un cierre de presas de relaves esposados en Uruguay generó esos volcanes gracias sí bueno a mi entender sí para que se produzca la liquefacción debe haber un cierto movimiento y también las arenas deben estar con un cierto contenido de agua para que se produzca la liquefacción o sea si tienes la arena con ese contenido de humedad o contenido de agua y existe un detonante que podría ser una erupción o un pequeño movimiento a causa de estos volcanes sí podría ocurrir este efecto de liquefacción gracias acá mencionan respecto a lo último que se mencionó respecto a la rotura de presa cómo se manifestó el efecto cascada en la rotura de la falla y dos el volumen liberado del dique dos que se mostró en la PPT incluyó el volumen liberado del dique uno eso es respecto a lo último ¿yo? sí sí ¿me escuchan? sí 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 exactamente el efecto en este caso sí se evaluó el efecto cascada tanto para una condición Sunny Day como un Rain Day para esto se desarrolló respecto a un modelo biológico en el GTHMS para el Sunny Day básicamente se puso como un reservorio tanto el el dique uno como un reservorio y el dique dos ¿no? y el y el efecto y la secuencia de los volúmenes liberados nos darían ¿no? respecto a su segunda consulta si se consideró el volumen del dique uno sí igualmente si se consideró así mismo para para el efecto de Rain Day también se debería considerar en las áreas de aporte las áreas de aporte aguas arriba base a esta ¿no? perfecto bueno lo primero que consideramos una falla encascada es si la ruptura del dique aguas arriba va a hacer colapsar el dique que se encuentra aguas abajo eso es lo primero que ahora si vemos que si va a colapsar va a producir el colapso entonces obviamente ahí hacemos de nuevo cuantificamos cuánto podría ser el volumen liberado del dique que encuentra aguas abajo y a eso le incrementamos el volumen que está aguas arriba sí listo ingeniero por temas de tiempo tenemos una última pregunta dicen las correlaciones a utilizar para el cálculo de los parámetros necesarios para la simulación de la ruptura de presa están en función del volumen liberado ¿a qué equivale este volumen? ¿se considera adicionar el volumen de la brecha de la presa? sí a ver este volumen nosotros lo cuantificamos con esas pendientes que indicó Joel bueno varían aproximadamente entre 3.5 a 6 grados según los artículos que están mencionados en la presentación con esos con esas pendientes y la determinación de la de la brecha hemos calculado con las formulaciones es que trazamos un un este una sección longitudinalmente en toda la en todo el depósito arreglado y es con eso que cuantificamos la el volumen que potencialmente podría ser liberado obviamente esta pendiente de 3 grados de 3.5 a 6 grados va a variar o sea para la elección de esa de esa pendiente tiene que ver mucho como en campo podemos encontrar el relave obviamente si el relave tiene bueno como dice la CEDA tenemos un pond o una poza de agua sobrenadante muy grande entonces obviamente los relaves van a estar con un gran contenido de humedad entonces esta pendiente en ese caso va a ser digamos que muy baja este ángulo podría ser 3.5 sin embargo si tenemos una poza muy alejada y estos relaves ya están un poco consolidados potencialmente podríamos elegir una mayor pendiente la de 6.5 eso es tanto en la longitudinal como en la transversal eso es excelente ingeniero bueno voy a agradecerles a ustedes a Miguel a Joel por la excelente presentación que nos han brindado el día de hoy miércoles igualmente gracias a todos por la asistencia en este tercer día del curso y asimismo los invitamos cordialmente al día de mañana a continuar con este curso donde se dictará el tema de análisis geotécnico e instrumentación a cargo del ingeniero Jorge Cárdenas contamos con su asistencia y muchas gracias por estar presentes igualmente ingenieros muchas gracias gracias Arturo gracias Arturo perfecto gracias 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 Gracias.